¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Ruevosix, por supuesto, y nada, acabo de encender el ordenador, digo, mira, me voy a meter a R6 para grabar porque tengo que sacar el vídeo de hoy. Me he metido a Twitter y la verdad que este chaval me ha dado un vídeo, la verdad, muy fácil de hacer, muy clean, y oye, pues, más fácil para mí, obviamente, ¿no? Menos me cuesta grabar un vídeo así. Sí, es curioso porque, amigos y amigas, aquí dice mi colega, gracias a la artista Artman Acopian, podemos ver los primeros diseños de finca, Thunderbird, así como primera versión de gadgets y operadores que nunca salieron. Hoy, en este vídeo, amigos y amigas, como bien ha dicho mi compañero aquí en el tuit, vamos a ver cosas, vamos a ver diseños que nunca antes habían salido en Ruevosix, y en Ruevosix Extraction, porque también hay cosas de Extraction, que la verdad que están bastante, bastante interesantes. Entonces, desde diseños de operadores a utilidades, que quiero que abajo en los comentarios vosotros me digáis, oye, ¿qué creéis que iba a hacer esto dentro de Ruevosix? ¿O qué creéis que iba a ser, cuál iba a ser el papel de esta utilidad que, bueno, ya estáis viendo en pantalla? Primero vamos a ver, en este caso, utilidad, no sé de quién, la verdad, no sé quién es esta, tiene la Vector, supongo que será, pues, no sé quién, la verdad, pero estos son diseños al final que, como digo, pues, oye, no tenemos a día de un Ruevosix, y que están muy guapos verlos, ¿no? Como digo, lo más interesante es lo de la utilidad, que ahora pasaremos a verlo, pero, pero bueno, también está guay ver este tipo de diseños de cosas que, obviamente, no hemos visto nunca antes dentro del juego, ¿no? Por cierto, ya sabes que un like y una suscripción se agradece muchísimo, amigos, y hoy a las 3 de la tarde, hora española, estaremos haciendo una prueba más en directo, vamos a estar 2 horitas, 2 horitas y media, 3 horas, aquí en YouTube, 100%, pero también a las 3 de la tarde iniciaré directo, tanto en Twitch como en TikTok, ayer no hice directo por el hecho de que estuve optimizando el PC, lo tengo perfecto, lo tengo muy bien optimizado, y ya si no funciona, pues, bueno, cambiaré cosas del ordenador, me gastaré el partner que he conseguido gracias a vosotros, y bueno, intentaremos hacerlo, si no, pues, me comeré una mierda como me llevo comiendo. Bueno, seguimos en este caso, diseños en este caso para Thunderbird, aquí sí que identificamos, pues, un poco, quién es, supongo que esta, a ver, es lo que ha dicho este chico de aquí, finca, supongo que esta es la finca, ¿por qué tiene la vector? No tengo ni puta idea, es que esta finca no puede ser, no sé quién es, la verdad, esta es Thunderbird, 100%, así que me gusta. Oye, la verdad que este diseño me gusta muchísimo, este diseño de aquí también, este diseño de aquí me gusta bastante, este, buah, es que están todos los diseños guapos, en verdad, eh, están todos los diseños muy, pero que muy goz, eh, vuela mucho, tío, y, oye, por cierto, es que no tengo, ah, vale, sí, lo que pasa es que ahora tengo menos, vale, perdón. Bueno, seguimos, eh, me gustan todos los diseños, qué pena que no hayan acabado saliendo a Rainbow Six este tipo de, de bundles, eh, sí, este tipo de personaje, la verdad. Oye, ¿por qué? ¿Qué pensáis? ¿Por qué creéis que esto no ha acabado saliendo al juego? Obviamente porque al final han hecho un montón de bocetos, han hecho un montón de fanarts, por así decirlo, un montón de diseños diferentes, y al final se han quedado con uno, ¿no? Pero, ¿en qué se basarán? Bueno, supongo que es que realmente da un poquito igual, simplemente han dicho, oye, mira, nos parece este mejor, vamos a elegirlo y a tomar por culo, ¿no? Los demás se quedan fuera. Eh, supongo que eso, ¿no? Al final, yo qué sé, la verdad, y ya está. No, bueno, vamos a seguir viendo cosas. A ver, este tío no sé quién es, la verdad, no tengo ni puta idea. Ah, bueno, es Zero, qué cojones, qué guapo, Zero con 95 años, tú, qué barbaridad, parece literalmente que está, bueno, con medio cuerpo en la tumba, ya. Está guapo, tío, me gusta, me gusta mucho. Yo creo que me hubiese gustado más este tipo de estética de Zero que la estética que tiene a día de hoy. Supongo que al final será porque la tengo muy, estoy muy cansado de verlo siempre, pero sí que es cierto que esto es nuevo y por eso, pues, me gusta más, obviamente, ¿no? Pero me gusta, me gusta, así con el gorroito y tal, wow, un bundle de estos, tío, un bundle de estos, bro, es que me parece como mucho más clean, ¿sabes lo que te quiero decir? Me parece la polla, cabrón, literal, eh. Me parece increíble, un bundle de estos, tío, este uniforme es la polla, cabrón, me gusta muchísimo, tío, está muy guay. Bueno, y aquí vemos una utilidad, amigos, aquí vemos una utilidad que, sinceramente, no tengo ni puta idea de lo que es, para ser claro, no tengo ni puta idea de lo que es, para ser claro, lo estoy viendo a la misma vez que vosotros, la verdad, y no tengo ni idea de lo que puede llegar a ser esto. Yo creo que esto, obviamente, es un dispositivo defensor que, por lo que parece, es como un escudo, ¿no? Porque aquí vemos como, literalmente, una carretilla que sostiene, en este caso, una placa metálica, la cual, pues, tiene una rejilla por arriba, un hueco por arriba, el cual, en este caso, los defensores, pues, pueden asomar y demás. Me parece mucho más realista, es que yo creo que hace falta esto dentro del juego, de verdad, yo creo que hace falta esto del juego porque me parece mucho más realista, tío, me parece mucho más, eh, no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, tú ves una mirada ya de Resident Evil 6 y dices, tío, estoy jugando al Titanfall 2, hermano, te lo prometo. No, pero, en serio, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta este rollo, la verdad, obviamente, esto no creo que salga, esto, al final, es un boceto, es algo oficial, las cosas como son, pero es algo que se quedó como un boceto y que yo creo que nunca más volverá a salir, ¿no? Pero, oye, está muy guapa, aquí te explican, pues, eso, de qué está hecho y demás, me gusta, déjame aquí abajo en los comentarios, amigos, qué pensáis, qué opináis, al final, a mí, sí que es cierto que este tipo de cosas me hubiese gustado mucho más que salgan al juego, pero, bueno, supongo que habrá gente, obviamente, que sepa muchísimo más que yo, que en su momento, pues, en este caso, decidieron decir que no. Y ya está, no pasa nada. Bueno, seguimos, en este caso, más bocetos, Paranoc, Docaevi, Kazkan y White Mask, no sé quién es White Mask, pero bienvenido sea. Oye, me encanta el trabajo de esta gente en Twitter, es una barbaridad, tío, de verdad, yo no sé con qué fin hacen esto, pero es increíble, es increíble el trabajo que lleva y, oye, olisupoya, la verdad, me dais contenido, quiero decir, es increíble, no sé, la verdad, ir y darle un follow al chaval, no cuesta nada, no sé. Gente que le gusta el juego, joder, yo qué sé. Bueno, aquí vemos, en este caso, un boceto para Nock, me gusta, me gusta Nock, donde podemos ver, sí que es cierto, su rostro, que a lo mejor esto, pues, desde un principio, pues, es algo que no le gusta o no le gustó a Ubisoft, y sí que es cierto que por eso, pues, a lo mejor no lo han acabado sacando, ¿no? Que, por cierto, pues, ya poco a poco iremos sabiendo el rostro de Nock más, así, más, más eso, la verdad, y, obviamente, pues, eso, llegará el día en que, obviamente, sepamos ya, por fin, cuál es el rostro definitivo, definitivo, efectivamente, de Nock, y, obviamente, tendremos un bundle, una skin, un elite con Nock, en este caso, con la cara descubierta, cosa que, en este caso, por su equipo, por su, ¿cómo se dice, tío? Pues, sí, por su infantería o lo que sea, pues, obviamente, no, no, no se suele hacer, ¿no? Porque, Banto, es que me encanta, el estilo de Nock es un operador, es de los operadores que más me gustan estéticamente, os lo digo de verdad, y yo creo que es de los operadores que, si tú hicieses una campaña de Rainbow Six, más llamaría la atención, porque, al final, es un operador tan discreto que te interesa saber la historia de ese personaje, te interesa saber por qué ese personaje está ahí dentro, te interesa saber por qué ese personaje va con, con, bueno, con ese sigilo, ¿no? Va con, con, es que no sé cuál es la palabra, pero, tan discreto, ¿no? Me gusta, la verdad, entonces, pues, eso, yo me quedo, yo me quedo con estos dos diseños, me quedo que se asemejan a lo que tenemos a día de Rainbow Six, y, obviamente, pues, estos diseños, pues, oye, los tendremos en un futuro, por supuesto, no me cabe duda, pero sé que es cierto que, de momento, todavía me parece algo rápido y conciso, que, de momento, yo creo que, se avecina, yo creo, dentro de bastante, bastante poco, el, el rostro de Nock, eh, definitivamente, estoy completamente seguro, en un futuro ya lo veremos, a lo mejor, para inicios de este año 8, o lo que sea, eh, yo qué sé, sacan un t-shirt y ahora dicen, pues, mira, vamos a enseñar el rostro de Nock, yo qué sé, ¿sabes? ¡Qué buena temporada hubiese sido esta para anunciarlo, ¿no? Bueno, en verdad, eh, sí, bueno, claro, es que, la squad que tenemos a día de hoy en Slash Raid, en un principio nos creíamos que era el líder Nock, pero acabó siendo Kavira, bueno, lo puedo llegar a entender, ¿no? Bueno, y aquí tenemos, en este caso, diseños para, eh, Doca Ivy, como si fuese un puto robot, esto ya me parece una puta fumada que flipas, la verdad, oye, me parece increíble esto, wow, esto me parece una puta locura, la verdad, esto es Kazkan, amigos y amigas, bueno, esto me parece una barbaridad, me encanta, y tío, ¿por qué no sacan estas skins? Me cago en toda mi puta madre, tío, es que, vale, te compro que saques esta de primeras, pero tío, mete como élite esta, o no la metas como élite, mete estas tres skins como bundle, cabrón, están muy guapas, tío, le dan un enfoque completamente diferente al juego, tío, que mola, que flipas, cabrón, de verdad, a mí me encanta, están muy guapas estas skins, todas, las tres, la más sencilla diría que es esta, pero estas dos me vuelven completamente loco, tío, están muy guapas, la verdad, bueno, luego tenemos esto de White Mask, que parece esto del juego del calamar, cosa que no sé por qué lo ha puesto aquí, pero, oye, bienvenido sea, diseño, perdón, aquí se ha quedado, diseños alternativos de Elite Mozi, Elite Kaiz, Elite Thatcher y Elite Beagle, bueno, 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 esto, esto, aquí hay más contenido que la madre que me parió, ¿eh? Bueno, aquí tenemos cosas que, como digo, nunca han salido, élites, que nunca hemos visto dentro del juego, y élites que probablemente al 95% ya no tengamos nunca más, aunque, tío, tiro una duda aquí, y tiro una impresión, bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, sabiendo cómo es Ubisoft, la verdad, creo que es algo bastante raro que hagan una cosa, que obviamente le paguen a la persona por hacer esa cosa, que esa cosa no acabe saliendo y que esa cosa no acabe saliendo nunca, ¿vale? Eso me parece un poco raro, porque, bueno, como ya sabéis Ubisoft, bueno, ha creado Rainbow Six Extraction como juego nuevo, lo ha vendido a 60, 70 pavos las primeras dos semanas, luego bajó a 5, pero, eh, quiero decir, ya sabéis cómo son, ¿vale? Entonces, es como que, ¿sabéis? Veo muy raro que, eh, paguen a gente para hacer bundles, paguen a gente para hacer skins, hagan esas skins, que obviamente se tengan que quedar con una para lanzarla de manera oficial, pero que esas skins que se han hecho antes de que, eh, la que han lanzado, o después de la que han lanzado, me parece muy raro que no acaben saliendo nunca más. Conociendo Ubisoft, me parece muy raro, cosa que es mi opinión, repito. Bueno, aquí tenemos un Elite para Mozi, me parece la polla, sí que es cierto que es un poco fumada lo del motocicletas, pero sí que es cierto que, que esta me gusta más, esta me gusta más, más deportivo, ya sabemos cómo es Mozi, me gusta. Esta es muy motocicletas, no me apetece verlo en el R6, la verdad, pero este me, está muy guapo, está muy chulo, sinceramente. Luego tenemos, eh, Kaiz, ¿en serio? What the fuck? O Zachero, Zachero Kaiz, tío, no sé quiénes son estos dos, la verdad. Ah, supongo que, a ver, bueno, esto es un poco fumada, ahora lo veremos, increíble. Bueno, eh, esto, eh, no sé si Zachero o Kaiz, están guapos los dos, me parece una locura. Y luego tenemos en este caso el Elite de Mozi, que es muy parecido al que nosotros hemos tenido con el sombrerito ese y tal, cosa que está cambiado, obviamente, pero bueno, el sombrerito ese de Kaiboy me recuerda bastante. Y este de bombero, bueno, claro, claro, perdóname, perdóname, es que el Elite de Mozi que tenemos adiós, es como una combinación de estos dos, ¿no? Porque el Elite de Mozi es muy como tono bombero, pero tiene luego el sombrero de Kaiboy que te han metido ahí por la puta cara, que oye, que está bien, ¿vale? Me gusta, eh, me gusta. Bueno, seguimos en este caso. A ver, esto me parece una fumada y obviamente esto me parece que lo ha hecho un niño de dos años. Eh, bueno, sin comentarios, esto lo pasamos rápido. Vale, esto, bueno, eh, a ver, no estamos en Call of Duty, amigo, lo siento, ¿vale? No estamos en un juego aquí de 2085. Bueno, a modo de curiosidad, ojo con esto, eh, a modo de curiosidad, que parece que no se ha quedado satisfecho, para Rebossage Extraction y Outbreak tuvieron inicios diferentes, como el aterrizaje de un astronauta soviético perdido o incluso un mono ya infectado. Bueno, 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 bueno. Esto, esto, esto me parece una barbaridad. Bueno, 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 bueno. Esto es una locura, eh. Es que, de verdad, podrían haber hecho tantas cosas con Rebossage Extraction, amigos. Es que esto, yo lo veo, y es que, de verdad, se podrían haber sacado tanto la polla. Es que podrían haber sido unos zombies del Black Ops 3, tío. Que de verdad te diesen miedo, tío. Que de verdad te cagases encima, tío. Con sus easter eggs, con sus cosas, tal, no sé. Se podrían haber sacado tanto la polla, tío. Ay, qué pena, pero bueno, es lo que tiene. Aquí tenemos un puto mono astronauta perdido, que es, me parece la polla, la verdad. Y luego tenemos a otro mono, que, bueno, este me parece un poco más fumado y menos trabajado. Pero bueno, está bien, ¿no? A ver qué dice aquí. ¿Podés consultar diferentes diseños de operadores, élites, mapas, agentes, descartados, enemigos de Shiggy Extraction en...? Bueno, pues esto lo vamos a dejar para una segunda parte, ¿vale? Le voy a dar me gusta, me parece la polla, de verdad. Este chico de vez en cuando ve mis vídeos, no sé si este lo va a ver, pero oye, te lo agradezco muchísimo por hacer esto. La verdad, me has dado un vídeo bastante free por la cara, así que te lo agradezco muchísimo. Nada, darle apoyo a este chico, que, bueno, no sé por qué a fan hará esto, pero felicidades, la verdad, me ayudas a mí. Y a gente que le interesa el juego, pues obviamente, pues también en este caso, pues oye, le gusta ver este tipo de cosas, ¿no? Así que nada, ya sabéis que para este tipo de vídeos, para que tengáis más vídeos como este, una segunda parte, en este caso viendo más diseños que nunca salieron de Rainbow Six, pues oye, dejar un like y una suscripción que es completamente gratis y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!